Muy buenos días amigos, ahora vamos a continuar con esta cuatrimoto, es una ATV 180, tenemos una falla en la cual vamos a conectar lo que es el foco, listo, lo vamos a prender, prende alta, si bajamos a baja, no prende, nomas prende alta, de acuerdo, en baja nada, alta, alta si, esta mal esto, tenemos un foco con doble filamento, vamos a poner un poco la luz para que lo aprecie, tenemos un foco con doble filamento, como podemos ver, ningún filamento está, está quemado, ni está roto, ni nada por el estilo, sino que están en buenas condiciones, de acuerdo, este foco, está, está, bueno, se ve a simple vista que está bien, algún, es, algún es eléctrico de que ustedes fueran, les dijera, descartara fácilmente que es el foco, y pensaría que a lo mejor es la línea, o sea, los cables, o lo que es este arnés, que los cables no, no, no pegan bien, y en un cierto, en una cierta parte tienen razón, igual yo también lo pude, este, pensar, y pensar que el foco está bien, y que es más complicado que un simple cambio de foco, como que, checar la línea donde está rota, checar si tiene algún cable de estos, este, quemados, o bien, que en la parte que embona ahí, que no embona correctamente, o que estuviera haciendo falso contacto, lo cheque, y ahorita les voy a comentar como, lo hice con lo que es un probador, con un probador, vamos a, vamos a verificar que llegue corriente aquí en la baja, y aquí en la alta, y este de acá es el común, el común quiere decir que a los dos filamentos les llega la tierra por parte de este, esto es algo muy importante que se lo sepan, el orden en el que tienen las patitas los focos, o en el que están en el arnés, aquí siempre va a llegar tierra, de acuerdo, ya acá va a llegar corriente y corriente, corriente para alta, corriente, corriente para baja, perdón, corriente para alta, y aterrizan en tierra los dos filamentos aquí, de acuerdo, ahora hay que verlo desde el foco, desde el foco se ve así, común de tierra, tierra, o sea, aquí siempre va a ir tierra, para que prenda un filamento, que es el filamento de altas, tiene que llegar corriente aquí, para que llegue, para que prenda el filamento de baja, tiene que llegar corriente aquí, ok, ahora bien, vamos a prender la moto, vamos a poner las luces, conectamos luces bajas, quiero que vean que está la luz prendida del otro lado, esa es baja, ok, aquí, lo pusimos ahí, y como pueden ver, el probador si prende, lo cual nos quiere decir, que si está llegando corriente en luz baja, de acuerdo, si checamos en luz alta, en este instante no prende, puesto que no está puesto la luz, la luz alta, ok, el probador, creo que no se lo había dicho, el probador tiene que aterrizar a tierra, esta es tierra, y en cuanto yo le meta corriente, enciende, ok, lo podemos hacer viceversa, o sea que, cuando checamos señales de tierra, o sea, ver en donde hay tierra, y en donde llega o no llega la tierra, podemos poner esta patita de lo que es el probador, perdón, se cayó, podemos poner la patita esta, del probador, a la corriente positiva, y conectando este a tierra, debe prender, simplemente lo que hace este probador es como un foco normal, simplemente cierra lo que es un circuito para que el foco prenda, como todos bien saben, un foco con, en un lado tierra y con otro, en otro lado, este corriente enciende, ok, entonces, probamos, aquí si llega la corriente perfectamente, ok, ahora vamos a hacer cambio de luces, voy a poner, aquí la cámara para que vean como cambia de luz del otro lado, ok, ahí está la alta, y ahora con el probador, vamos a ver que llegue al otro filamento, a la otra base, pues, como pueden ver, si llega corriente, en la baja ya no llega, y aquí, si llega corriente, de acuerdo, que nos quiere decir esto, nos quiere decir, que esto está bien, o sea, que la corriente si llega aquí, y que la corriente si llega acá, cuando es necesario, o sea, estos dos están bien, las líneas están bien, nuestro arnés está bien, ahora sí que el foco tendrá los filamentos sin fundir, como pueden ver, pero el problema debe ser interno, dentro de, tiene que haber algunos pines despegados, ya sea de las patitas, o tiene que haber algo internamente de, que está quemado, o que está dañado, eso quiere decir simplemente que el foco no sirve, un foco de esos vienen totalmente sellados, como pueden ver, por lo cual no se pueden reparar, ya no puede hacer usted nada, simplemente hay que cambiarlo, son focos muy económicos, 18 pesos, 20 pesos, cuando mucho, no tiene mucha complejidad, de acuerdo, ahora bien, ahora, vamos a colocar un foco nuevo, de aquí ya tenemos, que es igual a este, siempre cuando compren un foco, chequen que tengan las mismas patitas, de acuerdo, continuando con esto, yo compré este foco, que es un bulbo normal, una lámpara normal, bulbo no, perdón, lámpara, foco, como se lo quieren llamar, que es este, está totalmente nuevo, como pueden ver, tiene exactamente el mismo acomodo de las patitas, y ojo, muy importante señores, este, la parte de lo que es el cristal, algunos mecánicos, electro mecánicos, sobre todo, que son los que hacen este tipo de, de jales, los tocan, traten de, de que no toquen eso, es por eso que cada vez que compran un foco nuevo, trae esta protección, para que ustedes con sus dedos, no lo toquen, puesto que nosotros tenemos corriente, aunque no lo parezca, y podemos dañar el foco, que no se nota de primera instancia, claro, pero cuando ya dura tiempo, el foco simplemente pierde tiempo de vida, ok, eso es por qué, les explico, porque muchas veces nos dicen eso, y no, no sabemos por qué, las dos líneas del foco, de lo que son los filamentos, pasan por el filamento, y desembonan en ese piquito que ven ustedes ahí, en ese piquito, desembonan y están, están unidos los dos, si ustedes, básicamente, con su mano, es como si internamente se unieron los dos, pudieran ocasionar un corto, un micro corto, vaya, ese micro corto, lo que puede hacer es que, internamente, son muy, tiene como algunos circuitos, es el, que están, que están entre ellos, se unidos, pueden hacer que los circuitos que están adentro, se desunan, y por ende ya, no prendan, que puede ser lo que haya, lo que haya pasado con este, de acuerdo, entonces, nada más tengan mucho cuidado de que no toquen esto, si lo tocan, que sea lo menos posible, de acuerdo, y tengan cuidado con esto, estos focos son muy sensibles, que si ustedes los giran, truenan, como se pueden dar cuenta ahí, este yo ya lo estoy haciendo así, porque ya no funciona, pero uno nuevo, si ustedes hacen esto, las, se les llama en electrónica pistas, las pistas internas se pueden romper, y ya no pueden conducir, lo que son los electrones, así que tengan mucho cuidado con no hacerles muchas fuerzas, porque los pueden tronar, como, como pueden huir aquí, de acuerdo, ahora bien, ahora vamos a colocar nuestro foco nuevo, aquí, para probarlo, listo, está colocado, quitamos este, y vamos a probarlo, ok, ahí en primera instancia prendió, baja, baja, alta, baja, alta, baja, baja, y apago, y están incandescentes, lo cual quiere decir que ambos filamentos funcionan, y que nuestro problema está totalmente solucionado, de acuerdo, bueno, bueno amigos, esto va a ser todo, es algo súper sencillo, espero que les, que les haya gustado, es algo que es muy usual, en todo vehículo, en toda, en toda, en toda motocicleta, y las luces es algo primordial, ahora bien, les voy a recapitular, para que otra vez lo vuelvan a ver, el acomodo de las patas, de lo que son el foco, este es el común, siempre es el común, viendo las patas hacia ustedes, el que está del lado derecho, el que está del lado derecho, es el común, este es tierra, de acuerdo, siempre va a ser tierra, a ver, permíteme un poquito, creo que estoy, estaba, estaba, esta última, perdón, viéndolo hacia ustedes, porque cuando lo vemos con el arnés, es al contrario, esta es tierra, viéndolos hacia ustedes, el foco, viendo el foco con las patas hacia ustedes, el que está en la parte izquierda, es tierra, ok, tenemos, luz baja, que es la pata de arriba, y luz alta, que es la pata del lado derecho, de acuerdo, tierra, alta y baja, ok, es algo muy importante que tienen que ustedes, este saberlo, para que, para que cuando quieran usar el probador, con lo que es el arnés, sepan cómo hacerlo, de acuerdo, espero que les haya sido muy útil, y nos vemos en el próximo video, gracias, bye.